No creo en arrepentirme De los hechos, yoga no se equivoca Te me puso en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, mi hijita? Ah Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro hermano, está buenísimo Y eso Romero, que usted no viste a la mamá Esa es la que está buena de verdad Fuiste la muy pobre nación Chico, el indeterminable símbolo De acabar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? De quien destruyó toda mi vida Hoy se va De quien no simbó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejó un tesoro y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque Estás disfrutando El barrio oficial del fin de semana Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Por favor no me implores Por favor no me implores Te dejo ahora La maleta ya está afuera Por favor no me implores Por favor no me implores Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Estás escuchando al símbolo Hola Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres Como una mariposa Con tu vestido al viento Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejo caer su vestido Que a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer TABLAZO DE LA SEMANA Oye Por favor no te vayas Te veré otra vez No dices nada No, 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 no Me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Como hojas al viento Deja Dejo caer su vestido Deja Y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Vimos el amanecer Y a la luz de la luz Como una flor Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha dejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Sálvame 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 Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Pero que quiero que vamos a hacer Sálvame 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 Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo Como soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Que yo no soy un adorno Para ti Tampoco soy un maniquí O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Allí está la puerta Aquí mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo Pa' la calle Pa' la calle Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú Solo tú Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de amar Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Si quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Con sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Que esta vez Agachas La mirada Te pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea Que a un amigo Lo perdono Que a ti te amo Pueden parecer Banales Mis incintos Naturales Y hay una cosa Que ya no te he dicho Aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y que me ocurre Dices lo siento No te quiero Y te me vas Tratando Tratando de ocultar Mis emociones Tratando Pero poco En las palabras Te hablaré De la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que Yo no te he dicho Aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Na, 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 na 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 Cojollo, llegó el indetenible, el símbolo Un hombre vino de mamá, pero yo no lo conozco Puse calzoncillos largos, puse pantalones cortos Pero yo no lo conozco Yo no lo conozco, el ojito Ay no Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja Ya sale suerte, ya sale naranja Ya sale dulce, ya sale naranja Y las hojas son como el carnicero Y las hojas son como el carnicero No se comen la masa y dejan los huesos, no se comen la masa y dejan los huesos Pero yo no los conozco, yo no los conozco, yo no los conozco, yo no los conozco Al solcillo largo, calones cortos, solcillo largo, calones cortos Y llegó la mamá Juana, chichi ¡Palo y palo! Y que aguanten su presión de nuevo Se se volvió de mamá, yo no voy a maltratar, volvió de mamá, yo no voy a maltratar Al solcillo largo, calones cortos, solcillo largo, calones cortos Y volvió el swing, Ronaldo ¿Y quién fue que lo trajo, llovero? ¡Urbanta, hombre! ¡Urbanta! ¡Pero vamos al swing, adiós! El trufazo Triturando los platos, un sudabi musical Que revive los muertos y despiértanos vivos El símbolo musical Símbolo ¡Cojo yo! Yo no aguanto esto ¡Initae! ¡Cojo yo! ¡Cojo yo! ¡Cojo yo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Así! ¡Así, coma! ¡Así! ¡Ai! ¡Así, coma! ¡Así! No están acechando, ay, aquel vagadero No están acechando, ay, aquel vagadero Acecha no jale, ay, a los curumenos Acecha no jale, ay, a los curumenos A los curumenos, ay, acecha no jale Ay, acecha no jale Ay, no jale ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuay, cuay, 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 cuay ¡Ay, coño! ¡Diablo, coño, amable! ¿Cuánto es? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí! A mi amigo Robbie, tanto que lo quiero A mi amigo Robbie, tanto que lo quiero Me están acechando, ay, aquel vagadero Me están acechando, ay, aquel vagadero Acecha no jale, ay, a los curumenos Acecha no jale, ay, a los curumenos Yo quiero ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Pero para los que quieren algo Porque están los libros como el banco Me gustan Desaparece ¡Voyando! 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 Ahí estaban los flores de los canarias de Mendoza ¡Chiqui! ¡Chiqui, mamá! ¡Ay, ay, ay! Tu amor me haces bien ¡Comparar! ¡Ari! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! Ahora sí queremos sentir el ánimo de todo Que está goceando con los ojos en esta noche ¡Fue el mundo con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Fue el mundo! ¡Y donde está la lluvia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! Hola mis amigos, les hablo a la Mayimba Cuerpita la Grande Estoy escuchando mi música con el símbolo de Wendy Pero yo no aguanto cada año, ¿no? Bueno, eso creo yo Si el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Y el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Ella Con el marido se amarga Con quien trae soñad dulzona No Con el marido se amarga Ella Con quien trae soñad dulzona Un hombre para casarse Que necesita esas tres cosas Un hombre para casarse Montilla Necesita esas tres cosas Un caballo y una silla Y una mujer buena moza No hay carretera sin puente Y ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Sin puente sin barandilla Toda la mujer chiflera Se le hincha en la rodilla Toda la mujer chiflera diploma Se le hincha en la rodilla La rodilla La rodilla La rodilla Con quien trae soñad dulzona La rodilla La rodilla La mujer que tiene uno Y con su marido vos La mujer que tiene uno José Luis Y con su marido vos Es que hay días que se muera Yo no le ve la cara a Dios Pero gran poder de Dios Es que hay días que se muera Ella no le ve la cara a Dios Que la mujer que tiene tres Y con su marido cuatro La mujer que tiene tres diablo Y con su marido cuatro Tiene la cara de gente, de gente Y la concesa de un gato Tiene la cara de gente, de gente Y la concesa de un gato Pobrecita tía Bueno, José Castillo Me dicen Antonio Valdez Oye, no voy a ir por él Bueno, Vistos Reyes Muchachos, tú no sabes nada Y el hombre que aguanta chifle No puede pisar cacajo Pero por qué Y el hombre que aguanta chifle Y el hombre que aguanta chifle No puede pisar cacajo Porque los cuerdos lo tienen Con los de arriba pa' abajo Porque los cuerdos lo tienen A ese que está ahí Con los de arriba pa' abajo Porque te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Por ese camino largo Sabe Dios lo que te hiciste Por ese camino largo Sabe Dios lo que te hiciste Y de cabeza lo que te hiciste Lo que te hiciste Dónde estárosaro Noirsete la goya Está aquí lo piando con las viejas g 한�ida Se mueven de ginations Encima de las mtesas Baila donde quieras Meringue chiflena analyse que va derribando ェ тепlas Dónde Vistos 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 La que te quedó Dos de mi casa vine que para verte nada más, toda de mi casa vine aquí, para verte nada más, y te traigo un pedacito aquí, el pecado de semana, y te traigo un pedacito aquí, el pecado de semana, que yo sé bien que te gusta aquí, el pecado de semana, que yo sé bien que te gusta aquí, el pecado de semana, y te lo borrán mañana, hasta mañana, mañana, y te lo borrán mañana, hasta mañana, hoy te lo doy, mañana, 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 hoy mañana El pecaíto de Samara malpensado Ya no me llega en otra cosa ¡Bueno! ¡Ay, bajo el diablo! ¡Clamo, suba! ¡Vengo! ¡Abra un paso, cojollos! Llegó el indeterible, el símbolo Y de caricias que sean de ti ¡Hoy se ve! Puedo negarle el destreo, le diré que sí Lucharé con las armas que sé para conquistarte Desde hoy te vi claro la guerra, sé cómo ganar ¡Dulnes y modernos! ¡Dulnes y modernos! No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sé para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, teclas, veles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas, teclas, veles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa ¡Dulnes y modernos! Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, teclas, veles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas, dispararé balas, teclas, teclas, veles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Les habla Jóscar Sarante Y ahora quiero que sigan disfrutando De la música del símbolo El número Y yo Dulce Hoy se ve Ay sí Elis Martínez Usado Camarón Tú y él Se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú ya tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejarte Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón El remarzo El remarzo Música Dime por qué, tú quieres hablarme, dame aunque sea una mirada, aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti, por favor no me hagas sufrir Dime que tú le dices que te motivó a irte con él, si yo no fui malo todo te lo di Porque ahora tú lo amas a él y no a mí Nadie me aconseja que no vaya a buscarla, aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla, aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Estás disfrutando del party oficial del fin de semana Y se le llama la novelita Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Solo le pido a ti mujer Yo le pido al señor que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer El amor es algo bello Pero solamente si la mujer que amas te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Por favor mami, que se logre, que se logre este amor 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 Al ver que no te ibas a quedar, decidí totique nunca más Más, nuevamente estúpido probé de ese dulce amargo Cuando sé, lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón, lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y, creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más, aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Aquí Currando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí No vuelvas nunca más a mí Estás escuchando al símbolo Polo en su piel Boca sexual Cerca de mí Quiero decir Quiero decir En ella está Lo que mi alma en verdad Necesita Es más lo que da Más de su voz Más del amor No hay otra opción Ella tiene lo que Que mi cuerpo en verdad Necesita A tus brazos Quisiera llegar Cuando te puedo ver Escaparse de mí Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita El margantito de la vida Sueño que tú has sido mía Y algún día te encontraré Estás disfrutando Estás disfrutando Del barrio oficial del fin de semana Yo estuve enamorado De una mujer Salsa coño De una mujer de la vida Yo era Yo era muy joven Yo era un bebé Del mundo Nada sabía La conocí en un cabaret Estaba de bailarina Y yo inocente Y yo inocente Me enamoré De aquella bala perdida Cuando a un lugar la quise llevar Me dijo que era muy cara Que yo tenía Que yo también tenía que pagar Lo que otros hombres pagaban Vendí mi alma y hasta robé Tan solo por abrazarla Pero jamás jamás lo logré Porque no hacía rebada Pero la vida da vueltas El tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta Pidiendo que la ayudara Ya no es mi sombra de lo que era Ya tiene la piel agrada En su mirada hay tristeza Y en la sonrisa una lágrima Pero sigue en la brecha Como un soldado en batalla Pues todo tiene su precio A las tres de la mañana Y caiga el agua o la nieve Haga frío desde planza Espera siempre dispuesta Cada noche y madrugada Por eso ha venido a verme Por eso estuvo en mi casa Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Para decirme que ahora Ay que ahora se la jugaba Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada 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 Si puede hacerme rebada Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Es que ya todo se ha terminado La cuenta se ha cerrado Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Muchacha 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 Y ahora ni de gratis te quiero Bede Estás disfrutando Del barrio oficial del fin de semana Si puede hacerme rebada Si puede hacerme rebada A ver, si puede hacerme rebada No cuento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo es positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé es vamos por buen camino Que estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cuna Y eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te las merecía Con la casa Con bonito Esto no es para el que quieras Esto es para el que quieras Esto es para el que quieras No eres de lona No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Y estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y más Y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella Y no me culpes, pues te las merecía Tú no querías volar Cuanto me cayó Que sigan disfrutando de la música Del símbolo de la música El más duro Mi pana Yo en Dicelar o Tonto No le lleves la contraria Sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no te abres sus alas Hoy teñidas de esperanza Ayúdalo Que yo existo No le digas Es tu amante Es tu amigo Lo elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas De mi vida Jamás dejes de amarlo Y en tu mundo búscalo Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que lo quieras Y lo aceptes como es Es un aso Un venero Una lluvia hecha deseos Porque Amantís 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 Más de lo Puedes salir en su ventana Dígale que antes de él, el placer era la trampa Haz que brille sus mejillas, miéntele cuando le habla Ayúdalo, y no te se parece Ya no tiene veinte años, aunque hablando lo parezca Sus ojeras maquilladas, son azules como el alba Jamás deteste amarlo, y en su mundo buscándolo Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela Yo te ruego que lo quieras, y lo aceptes como es Es un asco, un velero, una lluvia hecha a deseos por caer Amar, y la banda de ataque Jamás deteste amarlo, y en su mundo búscalo Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela Yo te ruego que lo quieras, y lo aceptes como es Es un asco, un velero, una lluvia hecha a deseos por caer La maleta y la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La 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 Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene La vida Y si te vas No me olvides por favor Ante ya Y si te vas Espera Si me dejas no hay O sea Quédate Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Te pareces muy caro el precio que ahora te debo pagar La línea Quiero rabo Mami, aquí está el Mayim de otra vez Mami, aquí está el Mayim de otra vez Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño amor, pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas bonitas Recordar, recordar de aquellos tiempos, nena Cuando eramos muchachitos, íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí, que tu compra abominado Y me daba un pedacito a mí, me miraba fijamente Me agarraba un botoncito a mí, me arrancaba un botoncito, sí, no íbamos flaminando Cantándole a mi escuelita, sí, pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez 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 Ay mami Aquí está el Mayim de otra vez Ay mi sal Esa negra mía suena lindo, que lindo me suena Por mi timidez 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 Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé 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 Escucha dulce amor yo soy tu enamorado que vengo loco de amor Con el corazón en las manos despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad de un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho, disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo, más te recuerdo morena Si no me puedes querer, dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer, dame la receta del olvido Despierta para que escuches la plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie, como el que siente contigo Ya me duele el corazón, me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer, añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer, culpable yo no soy También rico quiero ser Dicen que no me quieras, que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer, que los pobres también aman Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Estás escuchando al símbolo Símbolo Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi jean gastado Y mi par de aretes son cosas de mí Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Si hubieran mis sentimientos Yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Al mirar mi estilo piensan lo peor Como hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda No es la moda la que se enamora Sino el corazón No es la moda la que se enamora Dile que te amo Dile que es la moda No es la moda No es la moda la que se enamora Sino el corazón No es la moda la que se enamora Que no es la moda, la que enamora, es el corazón Románticamente Te han dicho de mí Todo lo malo Que no soy Amor Y viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Te mal informaron mi amor Que han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote No soy el hombre Te va a hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Y aunque te vivan diciendo Que soy malo Tú sabes que te amo solamente a ti No le haga caso Que lo que quieren es Nuestro amor Nuestro amor Poder dividir Pero nadie en el mundo Va A separarme de ti Te mal informaron Te mal informaron mi amor Y han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Que no soy el hombre Que te va a hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Con amor y sentimiento Allende Para ti Oye, que mambo Allende Te mal informaron mi amor Te mal informaron mi amor Te han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Que no soy el hombre Que te va a hacer feliz Llegó el chaval Con amor Saludo al chaval de la bachata Les invito que sigan ahí Disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joe Andy El símbolo Ese es mi hermano Si pensamos Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te ame Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando con mi niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daban Los besos que me daban tu amor Los besos que me daban tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va El chaval Con amor Todo florece Sentimiento único El chaval Hoy comprendo Que es verdad Te perdí por no saber Que eres Hoy me duele Al pensar Ya no vuelve este lindo amor De ayer Hoy quisiera Encontrar El amor Que tú ayer Me brindaste Hoy me queda Solo llorar Porque dice Que tú a mí Me olvidaste Corazón 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 Cuando vuelvas Te diré Lo mucho Lo mucho que sufrí Por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daban tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos No entendemos Que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va El salsa El salsa Como te hago Como te hago entender Que a nadie extraño Más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño Más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasa sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es mas fuerte Que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es mas fuerte Que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Y que me faltas Para complacer Para complacer Con todo lo que te digo No logro No logro Con vencer Como te hago entender 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 Si yo te hago entender Si yo te doy lo que pides Mi vida Como quieres Ternura Que me faltas Que me faltas Que me faltas También mucho cariño Como te hago entender Quiero saber Quiero saber Lo que piensas Lo que piensas de mi Ya no puedo mas Como quieres Que te haga entender Después que uno vive Veinte de cien años Pero que importa uno mas Que yo te haga entender Que darse cuenta Que todo es mentira Como quieres Que te haga entender Que nada, nada Nadita es verdad Como quieres Y por eso Yo te doy mil gracias La lección me vino al pelo Estás escuchando Al símbolo No fijas que ya lo soy todo Soy mayor que tu No piensas que con eso Voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tu piensas que soy como aquel que burlo Tu no es el cielo Sé que si te lastima No hablemos mas del tema Pero algo aquí fallo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entregate Si yo no tiemblo es por ti Amor Es que Dios me mando para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo aquí fue lo que pidió Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no entregate Si yo no tiemblo es por ti Amor Estás escuchando Es que Dios me mando para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí Porque quiero tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Había por dentro Y nada había pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes 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 No llores niña, no sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte y que hayan jugado juntos en tu mente Ríe, ríe, que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro, tu corazón me espera No sé mi amor, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya No importa, olvida esto, de verdad te lo pido Si tú te amas, es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Adolescentes Soy Alex Bueno, los invito a que sigan disfrutando la música con mi hermanito, Joendy, el símbolo Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga está entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu esencia No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu esencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pero qué brava! ¡Pero qué brava! No la he inventado yo Ya lo ves Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo, mi amor Espérame que voy ¡Ay, Dios mío! Clásico de la mujer ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti En ningún rincón del mundo Aún nadie se ha resistido a bailar Nuestro tan valencioso hombre Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que en velas solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para hacer Un mundo más bello Yo juré ante Dios Que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor Que siento Es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor Y resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes Atrapada con la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque se quede tanto amor Y resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Clásico del merengue ¿Qué será de mi amor perdido? Que será de mi amor perdido No siento nada Si no estás aquí Eres mi fuente Mi pan Divino Quiero acercarte Flores Tu jardín Amanecer Enredado En tus pelos De pronto pude Cuando comprendí Que sin tu amor El cielo No era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor ¡Ay! El frío invierno Pronto llegará Las hojas del otoño Han caído Todo está triste Porque tú no estás Deja que sea Tu mejor amigo Voy por la calle Solo sigo amor Me perderé Si tú no estás Conmigo Yo no sabía Que mi corazón Lo daba todo Por estar contigo Y fui buscando Tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas Las estrellas me iluminan Al revés Pues ya pienso Que si volviera a nacer Heredaba una traición Un gran sufrir Y por eso Quiero ahogarme en el licor Para olvidar la traición De una mujer Mientras viva Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Si cualquiera se muere Se muere Se muere Si he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Tomo y tomo para poder olvidar Desamor puede causarme la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogaría pa' morir borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que necesito Alguien que me abruye Estás escuchando Al tímbolo Rosario 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 Voy a escribir en mi diablo Que voy bailando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Necesito a alguien que me arrulle tu cuerpo El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo techos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo ¡Cojo yo!